Un gusto saludarlos nuevamente. Buenas tardes, senadora presidenta, distinguidas senadoras y diputadas, compañeros legisladores. Los saludo con afecto y cariño. Tengo el honor de presentarles a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, en el que se adiciona la fracción décima octava al apartado A del artículo 77 v. 5 de la Ley General de Salud, misma que busca asegurar los apoyos e incentivos al prestador de servicios de salud, así como las condiciones óptimas en su entorno laboral. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental establecido en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este derecho viene contemplado en el artículo 25 y en nuestra Constitución el derecho a la salud en su artículo 4 desde 1983. Pero hoy en día tenemos 80 mil mexicanos sin derecho a la salud que nos cuidan y precisamente trabajan en el sector salud. Me gustaría que la historia recordara a esta legislatura y a cada uno de ustedes como mexicanos sensibles al dolor y a las preocupaciones de su gente, mexicanos congruentes con sus creencias, pero principalmente mexicanos con bases sólidas y haciendo lo correcto ante la crisis sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2 que origina la enfermedad llamada COVID-19. Muchos de ustedes como yo piensan que estamos en el aquí y el ahora y que podemos ser realmente agentes de cambio. Como mexicano me doblega el sufrimiento de un médico, de una querida enfermera, del paramédico, del especialista, del guardia de un hospital, del personal de mantenimiento de un centro de salud. Ya no podrán regresar a su casa. ¿Cómo no ser sensibles ante esta circunstancia? Me preocupa de sobremanera que personal del sector salud esté falleciendo en la primera línea de defensa principalmente, porque no cuente con los insumos y el equipamiento necesarios. Y me alerta aún más de que este tenga, aún siga causando el gran daño a nuestro sistema de salud. virus. Recuerdo cuando hace unos meses tomamos la palabra y manifestamos nuestra preocupación por este virus. Un virus que se fortalecía diariamente a nivel mundial y del que resultaba urgente protegernos y salvar la vida precisamente, no solamente de la población, sino de nuestro ejército blanco. Conscientes de su gran vulnerabilidad en la que trabajan. Hoy en día tenemos más de 11 mil 394 médicos, enfermeras, personal de salud infectados y han fallecido 147. Nos da una cifra de cada 24 horas tenemos a 400 médicos, enfermeras o personal de salud infectados. La Organización Panamericana de la Salud ha referido que el Sistema Nacional de Salud en México presenta una fragmentación. Un sistema que si bien había sido exigido, nunca fue tan demandado como lo ha sido ahora ante la crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que ha evidenciado los grandes deficiencias para hacer frente a este enemigo de la humanidad. En México la pandemia ha cobrado vidas 5 mil 666 hasta el día de hoy y ha contagiado a cuando menos 54 mil 346, hablando de cifras oficiales. Ante un contexto de ausencias y deficiencias evidenciadas, es importante destacar el valor, la entrega y el compromiso de nuestro personal de salud que pese a las condiciones adversas sigue trabajando en la primera línea de defensa y contención de este virus. Hoy nos toca a nosotros como Poder Legislativo apoyarlos, pero que lo puedan sentir más allá de un discurso, más allá de una felicitación, más allá de lo que estamos haciendo. Hoy, más que nunca, ellos nos necesitan. Vamos a garantizar que esto se pueda dar, que puedan tener derecho a la salud, derecho a la atención médica y a la seguridad social, porque nuestro personal de salud, los 80 mil mexicanos que hoy trabajan todos los días, no tienen ese derecho. México, te quiero con un sistema de salud fortalecido. México, te quiero con tus trabajadores de la salud protegidos. México, te quiero unido y fuerte.